La Universidad Nacional de Rosario finalmente concretó su sueño del espacio cultural universitario, que fue inaugurado esta semana en el mítico edificio del Banco Nación, ubicado en calle San Martín al 700. Se trata de un espacio de altísimo valor patrimonial que no deja de impresionar por su belleza arquitectónica. Hace dos años, cuando firmamos varios convenios de cooperación con el Banco Nación, pudimos incluir el comodato de este edificio para la Universidad. La Catedral, como se conoce popularmente al edificio construido por los hermanos Tito y José Micheletti entre 1926 y 1929, cuenta con una planta baja de 1.600 metros cuadrados y un primer piso de 1.100. En realidad el espacio es un contenedor de posibilidades institucionales con la comunidad de la propia universidad. Es decir, es un proyecto que se va a ir construyendo de a poco y paso a paso. El gran objetivo, pero no el único, será el de promover y difundir la producción de la universidad con muestras, exposiciones, conciertos y actividades de índole cultural. El espacio tiene, como casi todos los centros culturales del mundo, una variabilidad de actividades que van desde muestras hasta charlas, conferencias, música, supongo que teatro. Y la dinámica va a ser tener como base las muestras para mantener el espacio abierto diariamente. Y luego las actividades extraordinarias como los conciertos, que están previstos conciertos del mediodía, talleres literarios, café literario también. La universidad tiene conjuntos estables, tenemos un coro polifónico estable, tenemos la orquesta juvenil estable, el teatro estable de la universidad, el teatro de escuelas secundarias, que en este momento está funcionando por todos lados, bueno, me olvido, la orquesta de tango. Hacer interrelación con producciones barriales. Los barrios tienen sus propias producciones, tienen murgas, tienen coros, tienen orquestas de jóvenes. Es decir, que este lugar esté abierto, sea abierto para Rosario y que sea realmente una contribución enorme hacia el desarrollo cultural de la ciudad. Dos muestras, una de cerámica erótica de las culturas peruanas Moche y Chimú y otra de fotografías en blanco y negro que integran la colección del Museo Castanino Más Macro, son las primeras de una serie de exposiciones y actividades artísticas que podrán disfrutarse en el espacio cultural universitario. Una se llama Materia Oscura, que es una muestra fotográfica que la coordina el director, que es Hugo Cava. Esta está vinculada justamente a una serie de fotografías, de grandes fotógrafos argentinos, que tienen relación con un convenio entre el Castanino Macro y la UNR. Y por otro lado, es justamente otra muestra que viene de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene que ver con lo que llamamos arte prehispánico de la cultura, en este caso particular, Moche y Chimú, que tiene que ver justamente también generando estos vínculos entre universidades. Surgió esta posibilidad, que tenemos la característica de que es la primera vez que sale del Museo Nacional de La Plata y es la tercera vez que se expone en su historia, que tiene una larga trayectoria, digamos, de depósito de este material, debido a que casualmente este material había sido guardado en depósito de museo y nunca había sido expuesto hasta recién el año 2005 en el Museo de la Universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!